qué onda youtube cómo va el día de hoy vamos a estar reaccionando así es llegó lo nuevo de ridder scott napoleón napoleón interpretado por joaquín poénix vamos a ver qué onda el primer trailer oficial así que nada no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube que me ayudas una banda y es gratis ya sabes una banda y let's go no doubt you've seen the chaos in the streets we must make an example our friends will fall what would you do if this assignment of defense was transferred to you i promise you brilliant successes everyone what is this costume you have on this is my uniform i let the french victory it too long what is your name napoleon that's the course of my life just changed napoleon i'm destined for greatness let those in power only see me as a sword i suggest you take the throne as a king shall we vote this vermin has held the world hostage with his egotism and his lack of simple good manners you think you're great you are just a tiny little brute there is nothing without me all europe is uniting forces against me what's the outcome of this if you don't succeed your majesty we are discovered good i'm the first to admit when i make a mistake i simply never do wow tremendo 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 trailer la verdad ya quiero ver la película le tengo mucha fe pero bueno tengo mucha expectativa en esta película tanto por paquín poeix interpretando a napoleon la verdad es un tremendo actor o algo así la madre le tengo mucha fe en este papel interpretado a napoleon bueno también el trailer tiene buena buen ambiente tiene tiene una punta de estar bien hecha también por el director Reed Scott que las biografías son increíbles las películas fue tremendo así que nada le tengo mucha fe si te gustó suscribite no te olvides de suscribirte que me ayudas a una banda dale un buen me gusta comentá si querés papi si te gustó el trailer y lo vemos en la próxima gracias